7N Noticias Bienvenidos a 7N Noticias ¿Qué quiere decir? Que la gente que llega por libre demanda, pues no tiene las dosis acá dentro del centro hospitalario Alcaldía de Duitama recibió las llaves de la Plaza de Toro César Rincón Se plantea reformar el escenario para un complejo deportivo y cultural Nuevamente trabajadores de la mina de Esmeraldas Puerto Arturo de Muso entraron en huelga Desde hace un año la empresa Mining Service les suspendió los contratos 7N Noticias